Dígame a ver, aló, 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 bueno, me dejo un poquito mejor para que no haya ese tipo de ruidos. Buenas noches nuevamente, ya una vez visto el documental, quisiera antes de empezar a compartir opiniones, presentarles al hombre que me llena de orgullo, ser su hijo y que es mi padre, Federico Picado Odio, de quien llevo orgullosamente el nombre. ¿Qué es? Así mismo, ok. Así mismo, agradecer a los hermanos Jara y todo el equipo de trabajo que alrededor de ellos hicieron este excelente trabajo de recopilación histórica, que llama a una reflexión, reflexión sana realmente, porque nos muestra la historia, cómo fue y nos deja a nosotros el camino, la curiosidad de investigar más, de conocer más, de ver hasta dónde podemos llegar, averiguando qué realmente pasó, aunque lo tenemos bien claro ahora, y que no se habla de nombres en este caso, pero que todos sabemos muy bien qué fue lo que sucedió en esa historia nuestra, esa historia nacional, pero también esa historia psiquirreña. quisiera darle la palabra a papá para que pueda saludarlos, y continuaríamos. Muy buenas noches, amigos, amigas, es una gratitud que siento en mi corazón ver la asistencia de ustedes, porque lo siento como un apoyo a la memoria de estos mártires del Codo del Diablo. Gracias y Dios los bendiga. Gracias. Sí, ahora sí, ok, perfecto, excelente. Muchas gracias. Bueno, agradecer también aquí al equipo técnico, que no es fácil una proyección a tres salas, yo nunca había visto eso, y la verdad fue como así, sí, increíble, muy bien hecho, la verdad, no es cualquiera el que se manda con eso, y creó un ambiente ahí muy especial. Y bueno, también lo que decían, ver el salón lleno de gente que le interesa venir a ver un documental en la noche, y sobre la historia, a veces creo que pensamos que sí, que la historia no interesa tanto, y yo creo que esto demuestra que en verdad sí hay interés, y es cuestión, pues yo creo que de poder crear espacios para poder acercarnos a ella, y como bien mencionaba Federico, esto yo creo que espero que sea una motivación para que investiguemos, conversemos y hablemos más sobre nuestro pasado, porque es desde nuestro pasado del cual nosotros podemos basarnos para construir nuestro futuro, desde las cosas buenas que se lograron y también desde los errores que hay ahí. Entonces, creo que es importante conocerlo, porque de ahí venimos, y porque también no solamente es mirar hacia atrás, sino que es una manera de mirar hacia adelante. Y también, pues bueno, lo que mencionaba al principio, es para nosotros importante que esté aquí en Siquirres, y saber que este lugar fue un lugar importante también en la historia de nuestro país, con, bueno, desde hechos como dolorosos, como fue el químico del diablo, pero también toda la construcción, bueno, desde aquí hasta Puerto Limón, que fue algo importante para la construcción de nuestro país, ¿verdad? Una huelga bananera que yo creo que creó las bases para que luego se consiguieran garantías sociales, el código de trabajo, y todo eso viene, digamos, de un esfuerzo de muchas personas, y bueno, mucho de ese esfuerzo viene de este lugar. Entonces, es importante también para nosotros poder estar acá y ver que a la gente de acá también le interesa y quiere conocer de su historia. Entonces, bueno, primero que nada, eso para nosotros es, bueno, lo más importante. Y después, lo que decía, saber que en verdad aquí hay gente, que más que lo que yo puedo contar, que es anecdótico, de cómo hicimos para meternos ahí por la línea del tren, o cómo nos acercamos a la historia, creo que hay gente que la vivió y ha investigado y conoce, incluso mucho más que nosotros mismos como realizadores. Y creo que también puede ser un buen espacio aquí para que otras personas que están aquí presentes puedan compartir sus opiniones. Y yo creo que este documental es justamente como una chispa para abrir una discusión donde hay muchísimo más que aportar, muchísimas cosas más de las que hablar. Y bueno, pues agradecer que hayan venido para dar este primer inicio a este rico y sano debate, como decía don Federico. Entonces, pues no sé si más bien hacemos como, ¿verdad? Si la gente quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, usted, don, ¿cómo era? Don Vicente me había pedido también la palabra y ahí podemos ir después aquí, caballero. ¿Está bien? Muy buenas noches, vecinos, amigos y familiares de este pedazo de tierra ziquirreña. Primero que nada, no podría dejar de mencionar a los señores, tanto a la familia Picado, que con algunos tengo una gran amistad, otros no los conozco, pero algunas cosas hay que nos contraponen en la vida. Y quiero anunciarles desde ahora, soy un indio rebelde. No he perdonado todavía a los criminales que cometieron esta barbaridad. Yo quiero contarles que tengo más de 50 años de estudiar el caso más horripilante que haya sucedido en esta región. No ha habido otro. Por eso no puedo perdonar. Y me moriré. Y si por eso me tengo que ir al infierno, me voy, porque no perdono a los criminales. Eso no se perdona. Quiero decirles, amigos y amigas, tengo más de 50 años de sufrir por esta causa. Y les cuento que nunca he podido hacer una intervención sobre este caso que no haya tenido que recoger lágrimas. Porque soy un ser que siento lo que sienten mis compatriotas. Y yo sé que sienten todavía hoy la familia Picado y otros. De manera que, para hablar mucho de esto, necesitaría muchísimo rato. Porque tengo más de 50 años de estudiar este caso. Y otros. Este no es el más grande. Hay otro caso suscitado por los mismos criminales de ese entonces, que es de 8 personas. Y otro caso que se frustró, que era de 21 personas. Que ya había la orden de sacarlos de la penitenciaría central para fusilarlos en la noche, en algún lugar de San José. Porque bien lo dijo el documental. Querían limpiar a esta tierra de comunistas. Yo pienso distinto. Yo pienso que debemos de limpiarla de criminales. Y todavía es tiempo. Gracias, señores y señoras. A un gran hombre que nació en Costa Rica, en San Rafael de Oramuno, concretamente. A ese le debemos la vida de 21 dirigentes políticos que estaban en la penitenciaría central. que los iban a sacar exactamente igual como sacaron a los seis mártires del Codo del Diablo. Y hubo un hombre que si estuviera vivo, se lo diría a él en su propio rostro. El hombre más insigne que haya tenido Costa Rica se llamó Monseñor Víctor Manuel Zanabria. Víctor Manuel Zanabria le dijo al gestor de esto, y si yo supiera que no me llevan a la cárcel hoy día, porque estuve muchas veces en ella, por eso. Le dijo, señor fulano de tal, si usted comete este genocidio, viajaré por todo el mundo denunciándolo. Así es que piénselo. Y se le frustró el negocio, porque esa noche iban a afusinar a 21 dirigentes de los trabajadores. Y eso no se perdona, por favor. Amigos y amigas, ya yo voy de salida, ya yo voy de salida, pero me voy a morir siendo rebelde. Les digo que tuve el honor, el gran honor, de estar en el calabozo más horripilante donde estuvieron mis compatriotas mártires del codo del diablo. En un calabozo donde no se sabe qué horas son, ni si es de día, ni si es de noche. Con orgullo lo digo, ahí estuve metido, no sé si un minuto, una hora o tres días, o una semana, porque no se ve la luz. Ahí estuvieron, mis compatriotas mártires del codo del diablo. No quiero abusar del tiempo porque tendría que hacer una hora, no sé cuántas, para poder expresar todo lo que sé sobre la historia asquerosa, criminal, política, de cierto color político en Costa Rica. Si por eso me quieren llevar a la cárcel, encantado de la vida volvería. Yo estuve trece veces preso. Y nunca en mi vida le he robado un cinco a nadie, lo mismo que hicieron aquellos mártires del codo del diablo, que lo único que hicieron fue buscar el bien de sus hermanos, de sus compatriotas, trabajadores. me di el lujo de estar preso un montón de veces. Aquí sufrí las torturas más asquerosas que se pueden predicar. hay tres torturadores que están vivos todavía y cuando los veo me da asco y no los perdono. Y hay dos que ya murieron, que en el infierno estén, porque no perdono esas cosas. De manera, señores, picado, señores, tengamos dignidad costarricense, defendamos esta causa. No quería dejar pasar este precioso momento porque oí hablar de una plaquita que está en por ahí ubicada en cierto lugar. Esa plaquita hace no preciso, cada año yo recogí pesetas, cincos y dieces y colones. No hubo quien pusiera cinco colones porque la situación no estaba muy buena. y la pagué a hacer y la pusimos ahí. Esa plaquita la puso el pueblo de Siquirres pero cometemos el gravísimo error. Nadie sabe cómo está ahí ni quién la puso ni de mi parte. No necesito pero ni las gracias. Mi satisfacción yo puse un colón y la gestión para que se pusiera en la municipalidad. Desgraciadamente y sin denunciar a nadie pero hay una negligencia enorme por favor. Yo estuve yendo como diez años a mi querida municipalidad para que se oficializara el 19 de diciembre que todos los años aunque fuera los religiosos le recen un padre nuestro y los que no los recuerden con amor cariño y respeto. Y eso nunca sucedió en la municipalidad porque ahí llegan por otros intereses. No llegan no llegan a estas cosas por favor gracias Casa de la Cultura gracias muchachos que ustedes se acordaron de esto y pienso y si de algo sirvo hagamos otro trabajo yo me ofrezco y no cobraré ni un cinco ni las gracias siquiera quedaré satisfecho con solo aportar algo hagamos algo para que se oficialice el 19 de diciembre de todos los años y haya por lo menos una mención al honor de estos hombres y de estas mujeres que sufrieron las esposas no fueron las esposas fueron mártires igual que ellos tal vez peor les cuento esto yo logré recoger la historia de los mártires del codo del diablo recorriendo casi todo el país yo he tenido tiempos que soy muy vago bueno ahora también me la encontré en la biblioteca pública de cartago en ninguna parte ya está porque no les interesa en cambio y para terminar les quiero decir quien ordenó estos crímenes horribles y asquerosos hoy es benemérito de la patria por eso no creo en los beneméritas no creo en ellos hoy es benemérito de la patria aunque nos parezca mentira y para mí es un asqueroso criminal quien comete estos genocidios no tiene otro calificativo desgraciadamente y aunque alguien se me enoje ha sido presidente y otros familiares que quieren volver a ser pero ellos fueron los que cometieron este crimen asqueroso crimen horrible que es por lo único que me da vergüenza ser costarricense por haber esta patria parido hombres tan asquerosos como estos que vienen a contaminar a la gente tan buena porque yo les digo que si he llegado a algún lugar en Costa Rica que sea la gente buena Siquirres por eso vine hace 53 años y no me voy aunque me echen aquí me quedo amigos y amigas aunque ya yo sé que voy de salida pero como lo mismo se muere un recién nacido se muere un viejo de 100 años y a mí me faltan tamaños días para cumplirlos bien hagamos algo y en este momento lo que hago es darles las gracias señores y señoras Siquirreños por haber atendido al llamado a escuchar un poquito porque es apenas un tantito de la historia y a ustedes muchachos por haber hecho este trabajo gracias muchas gracias y echemos para adelante Siquirres es el lugar más lindo de Costa Rica lo que sucede es que lo hemos administrado muy mal pero vamos vamos a empezar algún día nunca es tarde cuando la dicha es buena y vamos a continuar hagamos memoria de aquellos hombres que gracias a ellos hay muchas cosas porque no crean que murieron en vano todavía la gesta la causa de esos hombres hoy vive y crece más que nunca hoy vive y crece más que nunca y sigamos adelante gracias Siquirreños y gracias por haberme invitado a este acto tan bonito gracias para todos y que pasemos buena noche bueno gracias Vicente sí pues eso yo creo que es importante pues todo un debate en torno a nuestra historia que yo creo que es bueno como decía algo que nos lleva a reflexionar y a valorar también conquistas que se han dado en nuestro país que no han sido fáciles y que a veces las damos ya por sentadas a veces pensamos que el costarricense es pacífico como de naturaleza y en verdad pues como hemos visto nuestra historia fue una historia que fue bastante como momentos bastante violentos y que este al final de cuentas también fueron implicó el sacrificio de muchas personas para poder disfrutar de muchas de las cosas que ahora disfrutamos y creo que es importante también valorarlas yo creo que el hecho de que bueno a veces a entrar un poco más en la historia pero yo creo que el hecho de que la parte militar que estaba digamos en el poder empezara a perder un poco de fuerza fue por lo mal visto que quedaron los militares cuando se denunció el crimen del Coel Diablo el Coel Diablo fue un hecho muy conocido en su momento en los periódicos salió y fue muy conocido pero bueno por razones evidentes a que la gente pues obviamente que está en el poder quiere pues limpiar un poco su imagen fue un hecho que fue olvidado y ahora pues las nuevas generaciones yo mismo incluso cuando empecé en este trabajo casi no conocía de esta historia y yo creo que el hecho de que se haya sostenido la paz en este país y que las digamos personas como tal vez Cardona o alguna gente que estaba tratando de generar una guardia nacional perdieran un poco de poder también ha sido por gracias a que este de sacrificio de esas personas que causó mucha indignidad en su momento también creo que podemos pensar que el hecho de que se haya abolido el fuero militar como decía la historiadora Mercedes Muñoz hizo un acto muy simbólico pero al final de cuentas los militares siguieron ahí por muchos años incluso bueno podemos saber aquí hubieron contra revoluciones hubieron golpes de estado incluso después del 48 a veces parecía como que todo acababa en el 48 y en verdad la cosa pues fue muy complicada muchos años después pero el hecho que se haya abolido por el fuero militar fue yo creo que parte de que el codo del diablo entró en un proceso judicial y se trató de proteger a los militares por estar en el fuero militar y eso empezó a contraponer un poco bueno cuál es cómo vamos a aterrizar este discurso que Costa Rica ya no tiene ejército en algo legal y en un papel y fue hasta en la carta magna del 49 donde ya se institucionalizó el fuero militar y creo que toda la discusión legal que se dio en torno al crimen fue algo lo que apoyó para que legalmente se aboliera el fuero militar y no hubiera una protección especial para militares que hubiera podido estuvo muy cerca de haber entrado el juicio por tribunales militares y no comunes de todas maneras pues sabemos que hubo pues una impunidad y que hubieron complicidades dentro del poder y mucha de ninguna de esta gente pues cumplió su condena y creo que es otro hecho que pues ahora tenemos que reflexionar porque eso se abolió el ejército pero la impunidad en este país no se ha abolido y es algo contra lo que nosotros tenemos que luchar y levantar la voz siempre de aquí en adelante porque cuando el Estado es cómplice de actos que atentan contra la vida y la libertad de expresión de las personas yo creo que es cuando tenemos un serio problema entonces bueno muchas gracias y bueno no sé también si alguien más quiere decir y otras palabras ¿alguien más del público iba a decir algo sino para bueno sí bueno gracias a todas y a todos todos mis respetos para los creadores de este documental que es muy histórico este y yo pues aquí les quiero enseñar mi carnet de la Universidad de Costa Rica en la sede de San Pedro aunque mi acento aunque mi mi look mi presencia no sea tan tica pero sí soy tico este también comparto otras nacionalidades he estudiado aquí y vine desde niño y tengo tengo varias mezclas este por cosas de la vida me ha tocado viajar por vivir en varios países de América Latina incluyendo tengo una nacionalidad de de un país perverso de un gobierno genocida criminal paramilitar narco paramilitar y terrorista me abstengo a mencionar esa nacionalidad pero volviendo al tema a lo que se ha comentado aquí este hecho sangriento este hecho criminal terrorista asesino esta masacre se ha repetido mucho en en nuestro continente americano esto fue simplemente una una vulgar conspiración de de un gobierno iluminati anunaki reptiliano del gobierno mundial el 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 compañero aquí mencionó a a estos famosos torturadores y genocidas que vinieron a cometer sus grandes atrocidades de el ejército nazi son muchos criminales nazis que como dijo el compañero todavía criminales nazis de la alemania nazi de hitler del tercera rich right este se vinieron para américa latina unos estuvieron en argentina en chile en uruguay en bolivia en brasil en todo centroamérica en méxico y en costa rica y todavía todavía esos bandidos asesinos y criminales nazis viven en costa rica algunos de ellos es correcto lo que dice el compañero se menciona también en el documental la participación de la CIA de central intelligence agency la central de inteligencia de eeuu de ese gobierno narco paramilitar criminal y terrorista de eeuu esta corporación bananera la united fruit company la esta mamita de una como le llama este gran líder y mártir fallas este la menciona no este entonces nosotros como generación yo todavía todavía no había nacido no soy tan jovencito como algunos presentes como algunas damitas y caballeros pero todavía tengo un espíritu joven todavía todavía mientras estemos con vida podemos luchar y luchar hasta la muerte porque como decía un gran líder puertorriqueño que yo tuve el honor de conocer Rafael Cancel Miranda nos decía él estuvo preso por la independencia de Puerto Rico que todavía mantiene el estatus colonial él lo pone de esta manera hace más una persona de pie que un millón de arrodillados así que pongámonos de pie defendamos esa dignidad de seres humanos y de personas defender la paz y la justicia en cualquier idioma y en cualquier parte del mundo así que yo como costarricense y les puedo enseñar mi cédula de que tengo ese derecho y ese bueno cierto privilegio de vivir en este en este bello país con este con esta bella población costarricense que es muy mixta así que sigamos luchando y adelante y que sigamos investigando ese pasado histórico y para terminar ya nosotros sabemos ahora es decir nosotros como humanidad terrestre estamos estamos controlados por un gobierno mundial por una mafia mundial internacional que están los illuminati las trece el consejo de los trece las trece familias illuminati los reptilianos los anunnaki el club bilderberg la mafia del vaticano no son todos pero pero si hay buenos también en el vaticano como si ok entonces en conclusión como estudiantes sigamos adelante y que la memoria histórica persista hasta la muerte muchas gracias gracias aló ah ahora este quisiéramos plantearle al público presente si en relación al documental específicamente habría alguna consulta que quisieran hacer directamente a mi padre o a don Ernesto y tal vez enfocarnos en eso para hacer un digerir un poco lo que recién acabamos de ver limitándonos tal vez a eso y no ir como allá muy allá las estrellas y todo eso pero bueno alguien algo que que sobre la sobre lo que es detalle de la historia de ese acontecimiento del crimen del codo del diablo hay alguien que quiere buenas noches en mi caso yo crecí escuchando la historia del codo del diablo porque mi abuelo fue uno de los mártires de esta pero no es lo normal en la población no conocen entonces felicidades primero por el trabajo y ojalá en algún momento pueda ser un documento para que los educadores podamos trabajarlo con los muchachos y conozcan la historia más allá y quisiera saber ustedes de una generación un poquito más nueva tal vez como nosotros o más nueva por ahí entonces ¿qué fue lo que a usted le inspiró para hacer este trabajo histórico? ¿por qué el tema? ¿por qué exactamente ese tema? ¿por qué eligió ese tema para trabajarlo? y muchas gracias por el trabajo y felicidades bueno, gracias el tema surgió puro, puro, puro inicio por mi hermano que es codirector en esta documental que desgraciadamente decía que él no pudo venir él es historiador en la Universidad de Costa Rica y haciendo un trabajo de microhistoria que se llama encontró unas referencias al crimen del co del diablo y quiso trabajar alrededor de esto para entender un poco más cómo había sido ese momento después de la guerra civil ¿verdad? viene la historia estudiamos la historia de Costa Rica un poco antes de la colonia la colonia algunas cosillas y verdad siempre todo un poco medio por encima y como que después llegamos a la guerra civil y como que medio por ahí se acaba y entonces tratar de entender cómo fue todo ese proceso desde los años cuarentas incluso desde antes que se construyeron las bases de nuestro país contemporáneo ¿verdad? la Costa Rica contemporánea y entonces ¿qué fue lo que pasó? y como mencionan ahí había como alianzas complicadas había varios grupos de interés también un poco esa extraña alianza que hubo un momento entre el Partido Comunista Calderón y la Iglesia y las garantías sociales ¿qué pasó después y antes? y él tenía interés en cómo este caso podía revelarnos algunas cosas y yo creo que eso es un poco lo interesante del Co del Diablo que es un hecho pues que revela mucho de nuestra historia dándonos otras caras a la que tal vez es la historia más conocida y oficial yo pienso que es algo que complementa y enriquece y hace mucha más inclusiva la historia nacional y creo que sentíamos como que nuestra historia nos faltaba un poco de elementos como para poder entenderla mejor y desde un aspecto un poco más crítico y entonces fue que empezamos a entender a buscar sobre el caso para poder entender un poco mejor y él me contó sobre esta historia yo sí estudio producción audiovisual y le dije que creía que tenía las características para poder ser un documento audiovisual y poder tal vez salirnos a veces un poco más de las tesis de investigación que son muy buenas pero que tal vez esto podía ser como por así decirlo el primer caramelo por así decirlo o sea yo creo que el documental puede llegar a mucha gente puede generar un interés y ojalá después podamos ir a los libros y a las fuentes pero a veces que sentía que podía ser un producto comunicativo para empezar a hablar y a investigar y a conversar y no solamente pues yendo a las fuentes conversando y discutiendo y yo creo que también espero que eso pueda servir para que de repente podamos aprovechar y tenemos ahora todavía mucha gente viva que vive en ese momento que a veces están ahí ni sabemos ni de qué hablar porque ni siquiera nosotros mismos sabemos de nuestra historia del pasado y yo creo que eso nos da ojalá alguna base hasta para poder tener una buena tarde tomarnos un café con nuestro abuelo nuestra abuela y poder escuchar y entender y aprender de nuestro pasado entonces me llamó mucho la atención pues eso como este hecho primero se contraponía con la idea de la Costa Rica siempre pacífica ¿verdad? como era que unos militares asesinan a una gente en un país donde se supone que ya se había abolido a los militares entonces empezaban a haber un poco de inconsistencias que decía bueno esta historia tiene todavía muchísimo más tela que contar después pues mi abuelo murió también en la revolución del 55 él era periodista ¿verdad? y mi madre también creció un poco con esto ¿verdad? de haber perdido un ser querido y nos llamaba la atención que a veces nos quedamos mucho sobre los 8 muchos históricos y nos olvidamos sobre las personas y creo que esta historia nos habla sobre sobre las personas y sobre lo que se ¿verdad? sobre el aspecto humano de la violencia política y que a veces eso tal vez yo creo que nos habla muchísimo más cercano a nosotros que lo que a veces nos puede hablar un libro que hace un análisis más general del contexto y rescatar también esa memoria y ese dolor yo creo que es importante y es importante para poder nosotros entender y vivir y poder acercarnos a la historia de un aspecto muchísimo más humano muchísimo más sensible y entonces ahí fue donde nosotros pues también empezamos a enfocarnos un poco más por ese lado y empezamos a entrevistar y a buscar y fue toda una búsqueda y encontramos después a gente como Federico que cuenta muy bien muy bien esa historia que la recuerda muy bien y yo creo que es importante eso pues bueno independientemente si perdonamos o no yo creo que hay una frase que dice pues lo importante es por lo menos no olvidar ¿verdad? y yo creo que la memoria es importante mantenerla porque es algo que nos hace crecer a nosotros como personas y pensamos bueno creo que este hecho nos puede ayudar a hablar y hablar más sobre nuestro país de otra manera y ahí nos interesó también sabía que tenía elementos interesantes para poder filmar una historia del país contada desde la perspectiva de la provincia de Limón nos llamaba mucho la atención y poder a través de esa historia rescatar este paisaje rescatar esta cultura y rescatar las luchas que aquí se han dado que a veces también no han sido tampoco valoradas y eso también nos llamó nos llamó mucho la atención y visualmente creo que aquí hay unas cosas maravillosas a nivel de historia había un montón de cosas maravillosas y creíamos que era pues ahí nos nos enganchamos con el documental pero ahí hay que decir que cuando vinimos acá y cuando encontramos a las personas fue cuando realmente creció la magia y creció nuestro enamoramiento casi con este trabajo y fue un proceso en el que realmente aprendimos y seguimos aprendiendo hasta la fecha de hoy y nos sigue gustando yo conocía a Limón digamos no soy de los josefinos que le han tenido miedo a Limón si he ido pero creo que sí tengo que confesar que a partir del trabajo fue realmente empezar a conocer montarnos en el tren ir por la parte de atrás de todos estos pueblos fue como ver esta provincia con otros con otras ojos que yo no lo había visto y fue pues una manera también de nosotros de maravillarnos entonces empezamos en el documental como muy entusiasmados pero en el proceso casi que bueno por algo estamos acá y para nosotros es importante poder venir acá y tenemos ya yo creo que pues ahí a sentir y ver a nuestro país con muchísima mayor riqueza fue algo que también para nosotros fue un aprendizaje entonces el hecho de hacerlo fue casi también como un hecho para nosotros como de desconocimiento de descubrimiento y nos fuimos cada vez pues enamorando más del trabajo hasta que costó terminarlo incluso pasaban los años y seguíamos también en el trabajo pero bueno pues este y señor señor ¡Suscríbete al canal! 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 y pues y y gracias y 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 Gracias. 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 Tomemos esto como un tema de discusión para el tiempo de los años que se consideró bien. Aquí se demostrará que el interés sobre lo que sucedió. Pero es un tema riquísimo, cultural, histórico, porque hay un dicho que dice, el que no conoce la historia no sabe para dónde va. El que no sabe nada de la historia no sabe para dónde va. Y creo, por algunas noticias que tengo, que la Casa de la Cultura pasa a veces desocupadita. Tomemos esto un tema de discusión entre los vecinos, entre quienes quieran. Unos estarán de acuerdo y otros no, pero por eso se llama un tema de discusión sana, histórica, ejemplar. ¿Por qué no? Aquí tenemos, mire, aquí pocos sabemos. Aquí hay familia, familiares cercanísimos de los picados. Está toda la familia de mi querido amiguísimo Moncho Sáenz. Todos ellos son familia de ustedes. Pero ¿quién se preocupa por qué esta historia llegue a todos estos señores? Hágalo la Casa de la Cultura. Les propongo eso. Y si de algo puedo servir, aunque sea por un mandado, por ahí estoy con mucho gusto. Yo les echo una manita. Bueno, nada más para cerrar. Pues sí, me parece que este lugar es lindísimo. Este edificio es súper bonito y creo que ojalá se pueda seguir viendo así de lleno y teniendo como esta energía tan bonita. Y está un montón de ratos y está aquí todo el mundo todavía sentado. Ojalá que podamos seguir teniendo espacios para hablar y crecer la cultura del país. Cuando, nada más para mencionar, bueno, pues de fijo vamos a hacerle llegar una copia. Me parece importantísimo que se quede aquí en Cigres y será genial si pueda ser incluido dentro del currículum porque creo que puede dar un pie para que haya mucha discusión, mucho debate, mucho análisis y que la gente se interese. Y luego, pues nada más para cerrar esta intervención, cuando hicimos esta entrevista que les comentaba que entrevistamos a Mr. Black y hablamos con Mr. Bravos y hablamos con varia gente, ¿verdad? También de aquí mismo de Cigres y hablamos de muchas cosas, aparte del cual Diablo solamente empezaba a hablar y hablamos de cómo era aquí antes y la época del tren y cómo se vivía. Y empezaba a haber un montón de otros temas que salieron muy interesantes y espero que ojalá, pues, como decía aquí don Vicente, este es un pedacito apenas de la historia. Hay muchísimas más cosas de qué hablar y ojalá que se pueda hablar mucho más. Y si quieres tiene muchas cosas en su historia para rescatar y ojalá, pues, que se siga discutiendo, se siga aprovechando, se siga rescatando. Y bueno, cuenten con el documental para que siga parte de ese debate y que se aproveche también a la gente que todavía está por aquí, como Mr. Black, que nos pueden también todavía contar sobre esta historia que hemos tenido aquí en esta parte de Costa Rica. Yo creo que ya se ha dicho bastante en lo que respecta a la parte histórica y de parientes de los mártires que se encuentran hoy acá. No sé si don Víctor McLean aún se encuentra por ahí. Don Ernesto lo ha mencionado, ha mencionado que él ha hablado con Bragos. Bragos deriva del apellido de don Tobias Baglius. El niño no podía decir que su papá era de don Tobias Baglius, él decía, mi papá es Bragos. Y entonces, por eso toda la vida se le ha conocido como Bragos a don Víctor McLean. Y él fue el que facilitó la fotografía que sale en el documental. Por otro lado, aprovechando que muchos se han quedado, quisiera, por favor, que transmitan lo importante que ha sido el mensaje que nos ha traído este documental para que mañana tengamos una ofrencia parecida. Muchísimas gracias, darles las gracias por el orden en que nos hemos manejado esta noche. Y específicamente quiero darles las gracias al equipo técnico de la UNED. Sin ellos, esta presentación pudo haber sido un fracaso. Muchas gracias a los compañeros de la UNED. Cuando empezamos a pelotear, como decimos vulgarmente, el traer el documental a Siquirres, en Facebook y otras redes sociales empezamos a bombardear, bombardear, bombardear. Y hubo mucho interés, pero cuando empezamos ya a pedir el apoyo para efectivamente traerlo, obtuvimos la respuesta del restaurante Los Titos, de doña Gabriela Fernández. Muchas gracias. Obtuvimos la respuesta de las tilapias inmediatamente, sin más, le pedimos el hospedaje para ellos y nos dijo, y el desayuno también se los doy, nos dijo doña Olga. Darles las gracias a doña Olga, al Comité Cantonal de Deportes, que en la presencia de don Federico, prácticamente ha estado muy, pero muy representado. A la Municipalidad de Siquirres, obviamente ellos facilitaron buena parte del mobiliario, las sillas en las que ustedes están hoy, fue en buena medida facilitado por la Municipalidad, por la señora alcaldesa. Y también a Cable Caribe, que se ofreció voluntariamente a prestar a unos técnicos hoy, el cableado, el hacer las conexiones, las pruebas en la tarde, y estuvieron ahí, don Cable Caribe, con el apoyo de don Santiago Pereira. Y por supuesto, a los miembros de la Casa de la Cultura. A todos, muchas gracias por el apoyo que nos han dado, y esperamos seguir adelante apoyando a la Casa de la Cultura de parte nuestra. Don Federico. Bueno, extendiéndome en el agradecimiento a todas las personas que desinteresadamente han colaborado en el proyecto de traer este documental a Siquirres, en la convicción de que iba a haber un interés como el que realmente hemos comprobado, hoy, y de que iba a haber, inclusive más allá, yo pienso que fue muy acertado insistir en que se presentara aquí en Siquirres, puesto que la respuesta de la población, de nosotros, de ustedes, es tan interesada que están sentados aquí todavía, aquí estamos, y esperando más, ¿verdad? Y yo creo que nos van a tener que apagar la luz y echarnos, porque la cosa nos interesa, queremos hablar más de esto. En el término, en el contexto histórico, ¿verdad?, que le veo también a esto, ¿verdad?, en la importancia que para un pueblo es conocer su historia, ¿verdad?, para no cometer los mismos errores repetitivamente. Entonces, en mucho, ¿verdad?, que soy un hombre, y en ese sentido personal, he vivido, he vivido la pandemia en uno de esos momentos, se ha visto un parado, como un hombre, que es un hombre, que es un hombre, y que es un hombre, que es un hombre, que es un hombre, que es un hombre, y que es un hombre, que es un hombre, que es un hombre, que es un hombre, es un hombre, que es un hombre, o sea, el hombre, vuela. Entonces, me imagino que, sí, se enamoró del tema, se enamoró de su trabajo, junto con su hermano, tuve el honor, la dicha de compartir con ellos una pequeña parte, ¿verdad? Ahí de extra, sí, y fue muy bien, muy maravilloso. Invito a alguna persona más del público que quiera externarnos algo, sí, claro. Buenas noches. Permito. Muchas gracias. Yo no soy de aquí, yo soy Josefina, pero tengo ocho años de estar aquí. Y sí, me gusta involucrarme en todo porque me encanta el cantón. Y lo felicito al productor por tomar la decisión porque si no nadie lo hubiera hecho, seguro. Yo estaba informándome sobre eso, pero lo que sabía era que hubo una masacre y eso es todo. Felicito al señor y a la familia de él, qué dichosos que lo tienen porque yo no lo dejaría dormir, pasaría todos los días preguntándole cosas. Y si se reúnen, me gustaría que me invitaran para estar en la charla, para que no se me pierdan. Y muchas gracias por invitarnos. Me encanta, me encanta, me encantó, me hizo llorar. No puede uno, o sea, pensar lo que pasaron en esa época, lo que sufrieron y todo. Para mí fue muy importante saberlo, me encantó. Así que los felicito. Y no sabía que él fuera tan importante. Gracias, buenas noches. ¿Alguna otra persona tiene algún comentario, alguna intervención? Excelente. Por allá también. Ah, excelente. Buenas noches. Miras qué interesante cuando me di cuenta que este documental había sido elaborado y más interesante cuando me di cuenta que lo iban a transmitir acá. De niño yo tuve la dicha de conocer a un gran hombre, que fue mi abuelo. No era mi abuelo de sangre, era un abuelo político. Trabajó muchos años con el ferrocarril. Y se me vienen a la mente algunas cosas que él me contaba de chiquitillo. Y una de las cosas que él me contaba precisamente fue lo del codo del diablo. No sé qué tan verídico es, yo le creo a mi abuelo. Me dice que el día que pasaron estos hechos, él estaba en el taller del ferrocarril y en Siquirres se apagaron todas las luces. Y el motocar pasó a oscuras por el centro de Siquirres. Eso me lo contó mi abuelo y yo soy siquirreño, mucha gente me conoce aquí. Y bueno, pero vivo ahorita fuera de acá. Cuando me di cuenta, gracias a Dios, tengo una gran amistad con Carlos y le solicité que por favor me consiguiera unos tickets para poder venir con mi esposa. Me costó que no se me salieran unas lágrimas hoy, porque me recordé de mi abuelo y a veces no le damos la importancia a las canas, ¿verdad? Esas historias que nos cuentan y que nos hacen ser parte de una historia, de una historia importante. Y hoy reviví muchas de las cosas que él me contaba cuando yo estaba chico. Y creo que algunos de los que pintan más canas acá, no sé si lo conocieron o lo recuerdan, él es el padre de un señor que inclusive fue alcalde acá en Siquirres, que es que en paz descanse mi abuelo Salvador Quiroz Solano, que él es el papá de don Miguel Quiroz. Y él fue mecánico del ferrocarril durante casi toda su vida. Se pensionó antes de que desapareciera el ferrocarril. Y quise compartir esta pequeña anécdota, ¿verdad? Que él en ese momento estaba trabajando de noche y sí me cuenta que ese motocarro lo vio pasar y lo vio pasar a oscuras porque en Siquirres se apagaron las luces. Gracias. Gracias. Buenas noches. Robolfo Vargas del Centro Universitario de la UNED de Siquirres. Saludos a doña Yelgui y a los señores Federico Junior y Federico Padre y don Ernesto. Primero que todo, pues, extenderles el agradecimiento en nombre del Centro Universitario de Siquirres por permitirnos ser partícipes de esta actividad cultural tan hermosa. Y a don Ernesto por darnos los permisos de primera mano ahí para poder transmitir el documental que para los que no están enterados fue transmitido en vivo a través de internet a cualquier persona en cualquier parte del mundo que ingresara a vivo.ondounet.com Gracias al compañero Sebastián Fournier, que es del programa de Onda UNED. Él fue el que nos, como popularmente decimos, quiero ser un poco folclórico, nos salvó la tanda, ¿verdad? Y nos ayudó muchísimo con el equipo que él trajo. Entonces, en nombre de la UNED, del Centro Universitario, del programa Onda UNED, muchísimas gracias. Para ser ya más breve con mi intervención, a don Federico, el perdón es más que un sentimiento, una decisión. Y creo que comienza con un interés o con una idea, y tiene que ver algo muy importante dentro de cada persona que decía perdonar para transformar esa idea o ese interés en una acción, en una decisión que desencadena en una acción. Don Federico, ¿cuál fue ese interés, esa idea que se plantó en su interior, que fue tan fuerte como para que lo hiciera usted decidir perdonar? Ese acto que no tiene palabras, para no abusar de algunas. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Con mucho gusto y gracias por la oportunidad. Serían muchas cosas que podría decir que provocaron en mí el deseo, no la inquietud, sino el deseo, la decisión de perdonar a estos criminales, porque así es, ¿verdad?, como lo dije. Es un hecho a nivel humano imperdonable. Yo entiendo lo que dice don Vicente, claro que lo entiendo, si lo sufrí yo mismo. Y en la película todavía no se cuentan, ¿verdad?, muchas cosas de lo que ellos sufrieron. Pero es que hubiera sido un largometraje extensísimo. Pero sencillamente a mí no es humano el perdón, no es de origen humano, no es a nivel humano. Es necesario que el Dios Todopoderoso haga un toque en la vida de uno, para tener esa capacidad de perdonar sinceramente. Y no es que yo tome la decisión al día siguiente. Me llevo tiempo. Aún más. Ampliando un poquito la historia. José Figueres, se dice que abolió el ejército, pero José Figueres en el 53, en el 54, levantó una escuela militar en Guadalupe. Yo no sé quiénes se acordarán, ¿verdad? Y lo llamaban Academia Militar, bueno, era para producir, graduar subtenientes, para que esos subtenientes vinieran a ser los jefes de todo ese ejército que en la mente de él seguro tenía, ¿verdad? Lo que pasa es que él no se animó. ¿Saben por qué no se animó? Porque cuando la Legión Caribe le ayudó, decidió ayudarle a Figueres para derrocar aquí a los Picado y Calderón y a los Mora, decían, ¿verdad? Le dijeron que le daban ayuda con la condición de que Figueres después facilitara y participara y colaborara para ir a votar a Somoza y a Trujillo y a otros tiranos, otros dictadores que existían en ese tiempo, sobre todo en el área del Caribe, ¿verdad? Y cuando José Figueres ya estuvo en el poder y empezaron a venir las demandas de los de la Legión Caribe a retarlo a cumplir con su compromiso de ayudar a ir a votar a Somoza y a otros tiranos, entonces apareció Figueres con la brillante, entre comillas, idea de abolir el ejército en Costa Rica y le dijo a los señores que le reclamaban ese apoyo es que no podemos apoyarle porque aquí no tenemos ejército. Se ve muy, muy, ¿verdad? Había toda una confabulación detrás de esa decisión. Volviendo a los hechos históricos, tal vez que para demostrar o decir un poquito por qué a nivel humano para mí y para cualquiera de mi familia era un imposible el perdón. Una vez a mí me conmovió pero tremendamente cuando una ancianita vino a contarme una historia dice yo le quiero contar una historia que tiene que ver con su papá y entonces por supuesto, ¿verdad? uno anda detrás de las historias del papá sobre todo en ese caso mío y resulta que cuando Figueres atacó Limón y tomó Limón matando ahí, muriendo ahí policías sencillitos, ¿verdad? que eran campesinitos que le dejaron unos Mausers unos Mausers, no unos Remington claro que solo disparaban una bala y esos policías poquitos que estaban en Limón fueron los que se pusieron en la aduana de Limón donde estaba ahí el ferrocarril y todo eso y se apostaron ahí a luchar contra fuerzas de Figueres que estaban al frente de la calle al otro lado de la calle y ahí duraron horas luchando volándose balas unos con un Remington de una bala y los otros eran el armamento que tenía la Legión Caribe ¿verdad? y entonces por cierto ahí entre esas cosas que 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 tiene la vida ¿verdad? eh la Legión Caribe había aportado un general sumamente eh reconocido como tal eh era de apellido Ramírez me acuerdo y y Figueres dio la orden de que ese militar ese general tenía el rango general viniera con las tropas que iban a tomar limón y ese general estaba en ese grupo que estaba tratando de 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 matar aquellos policías que quedaban en la aduana en el en la parte alta de la aduana y han de creer ustedes no me alegro pero pero dice uno que tremendo que uno de esos policías con un Remington le pegó un tiro en la cabeza al general y las tropas de Figueres perdieron uno de los hombres más valiosos que tenían a nivel militar como estratega militar y y eso todavía me lo confirmaron eh eh personas de del del que que atacaron limón que yo traté años después y me dijeron sí esa fue una pérdida irreparable para nosotros el asunto es que esa señora que vino a decirme mire tengo una historia de su papá que viera que no lo olvido y le digo de qué se trata dice cuando esas tropas de Figueres estaban en Limón su papá estaba en San José había ido a San José no sé a qué y entonces él inmediatamente se vino venía un tren y él tal vez le faltó verdad pensar que que era como meterse en la boca de León y se vino por en el tren y claro antes de llegar a Turrialba lo cogieron preso y y otra gente de Turrialba y y esa cantidad que eran cien o doscientos los metieron a la escuela de Turrialba como presos fue hicieron la escuela una cárcel durante un tiempo hay un rato y dice mire a mí me tocaba ir a llevarle comida a mi esposo porque era policía de Figueres era de la fuerza y yo le llevaba almuercito a él pero yo conocía a su papá de antes en Turrialba y dice mire y viera cómo me dolía ver que por pura hazaña como consideraban que que Picado era tal vez de los jefes según ellos militares pero él no era militar él se mantuvo siempre a nivel político aparte pero como lo consideraban entonces lo ponían a lavar los pisos a lavar los excusados y dice yo muchas veces llegué y lo vi en calzoncillos ahí limpiando los excusados a mí me golpeó eso mucho y duró mucho tiempo eso en mi mente entonces no fue fácil conociendo muchas otras historias no fue fácil perdonar pero yo recomiendo aquel que predique el amor Jesucristo lo recomiendo no hay un líder más completo que Jesucristo no hay otro superior a Jesucristo en quien podamos nosotros recibir no solo la salvación eterna que ya es es lo máximo sino para el buen vivir aquí para tener calidad de vida aquí para liberarlo a uno de los vicios de tantas cosas que perjudican al ser humano no hay nadie como Jesucristo y aprovecho para dejar ese mensaje Dios les bendiga bueno y yo para también cerrar un poco si quisiera bueno estoy yo aquí solo representando al equipo de producción y también decir que un trabajo audiovisual realmente tomó el esfuerzo de muchas personas fuimos un equipo aunque pequeño pero todo el mundo se entregó un montón el equipo digamos técnico pero contamos con el apoyo de mucha gente bueno como ya he contado que aquí nos abrió sus puertas sus casas para contarnos sus historias de la familia de don Federico que con sus hijos nos hicimos madrugar y estuvimos metidos ahí en la montaña y en la noche otra vez el Incofer que también nos o sea hubo mucha gente que realmente nos apoyó y la construcción de este producto tal vez no al final siempre queda uno como director y está bien se lleva a veces como la como puede así decirlo el reconocimiento pero en verdad este documental fue posible que quede así como está porque fue construido por muchas personas y como usted decía en este país se construyeron cosas muy importantes cuando la gente se juntó para construir algo de manera solidaria y estos los martes del Código del Diablo creo que son ejemplos de personas que siempre creyeron en la solidaridad de las personas para poder construir un mundo mejor y estamos acá en la Casa de Cultura presentando el documental en tres pantallas porque un grupo de gente se unió junto a un proyecto y hacer algo con el apoyo de varias personas y yo creo que eso es algo importante y ese es tal vez el mensaje también que estas personas nos han dejado como juntarnos y es bonito yo creo que están ahí no sé donde estén donde cada uno se los imagine que están yo creo que alegres de poder ver que todavía parte de su esfuerzo todavía se sigue representando en que la gente se junta se une se esfuerza y seguimos contando esta historia de la cual tenemos mucho que aprender muchas gracias aquí a todos por haber venido y compartir este espacio lo dejamos ahí por hoy ¿verdad? mañana tenemos otras funciones ya todos los tiquetes están vendidos buenas noches y muchas gracias gracias